Muy bien, ¿qué tenemos para hoy? Bien, algunas cuestiones para actualizar, siempre hacemos un poquito de oficialismo, oposición, buenas repercusiones por un lado de la actividad actual de Javier Milei, ¿por qué? Porque tuvo una buena semana en materia económica financiera, pero sigue teniendo semanas turbulentas en materia económica real. Me explico, los mercados son una fiesta, pero esto hay que decirlo así, sin temor a equivocarse, el FMI aplaude a Toto Caputo en Estados Unidos, dicen que es el mejor ministro de Economía de la historia en este último año, los mercados compran bonos y acciones de la República Argentina y los dejan en una buena cotización. Eso no prenden más. Pero digo, para el mercado, el rumbo de Javier Milei es completamente festejable. Para la economía real, y acá quiero ir, la situación es bastante más compleja y las dos realidades conviven en este momento que va a ingresar en el mes 11 de 48, como siempre me cuenta una fuente en la Casa Rosada, ¿no? Mes 11 apenas de 4 años. Nos llegamos al 25%. Totalmente. Bueno, en ese sentido, lo primero que les traje, porque más o menos entre principio y fin de mes, y esta vez tocó fin de mes, una actualización de lo que están viendo las principales encuestadoras de opinión pública en la República Argentina, como para hacer una actualización, un update. Vieron que yo les venía contando, y quiero ser honesto con esto, que Javier Milei venía muy estable, hacia arriba, en toda la primera parte de la gestión, aún con todos los costos políticos que decidió asumir, y hace un tiempito, hace dos meses aproximadamente, les dije, che, cayó. No se derrumbó, pero cayó, depende de la encuesta, vamos a poner entre 5 y 10%. ¿Qué empiezan a ver las encuestadoras que terminan de encuestar este mes que incluye la actividad política de Milei, el veto a las universidades, aparte del veto de los jubilados? Que empezó a recuperar la pérdida. No mejoró los números de antes, pero empieza a recuperar lo que perdió. Les traje una imagen, yo siempre voy variando de encuestadora, esta es Gila Vilker, que es una consultora de opinión pública realmente muy prestigiosa, que dice que la aprobación de la gestión de Milei está en 45,7%, ahora van a ver recupera, igual tiene a la mala más muy mala en 53%, pero vamos al siguiente cuadro, cuando vos ves, ahora vas a ver, y te lo cuento si nos estás escuchando en el auto o en tu casa, vas a ver una serie de líneas que tiene la aprobación en celeste positiva, en rojo, negativa, y les hice zoom, la siguiente imagen, en lo que pasa en los últimos meses. Y vas a ver que la positiva estaba en 50, que se cae a 48, que se cae a 44, que se cae a 43, y fíjense, en el último tiempo, 44, 45. Marco con esto, y obviamente depende de la consultora, puede variar un poquito, pero la idea es, estaba arriba, resistió bastante, cayó, y empieza a recuperar, y esto desvela a muchos, a muchos incluso políticos, digo, sé de buena fuente, a Mauricio Macri, que dice, yo hice mucho menos que esto, y se me complicó el gobierno. ¿Y por qué será? Bueno, nadie lo sabe, honestamente nadie lo sabe. Se cree, o al menos lo que aparece en los estudios, más de, no de estos numéricos, sino los cualitativos, los focus groups, donde encierran en una sala a gente a charlar, que hay un poquito más de tolerancia a sufrir, no en todos los sectores sociales, por supuesto, por lo que venimos sufriendo en los últimos años, en las dos gestiones anteriores, ¿no? ¿Puede ser por el estilo también? Puede ser, sí, puede ser. Este estilo que a algunos no nos gusta, esta cosa agresiva, enojada, que a muchos sí les guste. Sí, hay igual lo que a mí me cuentan, por ejemplo, digo, Sheila u otras personas prestigiosas, que el núcleo duro festeja todas las alocuciones de Javier Milley, incluso las más violentas. Ahora hay un público ahí en el medio, que ellos se identifican como el de Juntos por el Cambio, que por ahí decís, republicano no K, se entiende más o menos, digo, le interesa la agenda institucional política, pero no quiere saber, sí, los modos, y no quiere saber nada con el kirchnerismo. Ese que está ahí en el medio, que evidentemente votó a Milley, o votó en blanco, pero seguramente no votó a Maza, la parte más agresiva de Javier Milley, que la hay y es fuerte, no le gusta nada. Ahora, dice, voy a buscar otra alternativa, ¿qué tiene? Nada. Entonces se termina quedando, esto te digo porque está medido, y yo consumo mucho de esos informes. Después había en estas horas otro informe, que yo se los he traído, y que tiene que ver con las preocupaciones de la gente, y empieza a pasar, en casi todas las encuestas que yo consumo, que son entre 15 y 20 por mes, la inflación, a colación de que está desacelerándose un poco, empieza a ser un problema menos permanente en la cabeza de la gente, y empieza a aparecer la desocupación y la pobreza como algo que preocupa, ¿no? Es decir, bueno, el aumento de los precios en sí, par se de la inflación, no me interesa, pero la realidad es que me interesa no quedarme sin laburo, o me interesa no llegar a fin de mes, ¿no? Nacho, cuando vos decís el núcleo duro, y pensando en esto de la Argentina de los tercios, que no da, falta un 10%, pero, ¿cuánto se estima que es el que va a votar a mi ley y el que va a apoyar a mi ley sí o sí, como aquel que puede apoyar al peronismo sí o sí? Mirá, aproximadamente, es prepaturo, ¿no? Hablar de las elecciones el año que viene, pero... No, 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 hoy, hoy, hoy te hablan que a nivel nacional, el núcleo duro es entre un 28 y un 30%, más o menos, que se coincide o coincide con la etapa de la primera votación, es decir, la primera vuelta de las elecciones del año pasado. El núcleo duro no habría crecido tanto, pero sí es muy sólido. Eso, al menos, es lo que me cuentan, La elección la define, no el núcleo duro. Correcto. Los que están en el medio. Claro, los que están en el medio, que van a ir bien. Vos ahí tenés un tanto importante que no baja, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires de oposición, que puede ser peronista pura cepa, o puede ser kirchnerista cristinista, ahora axelista, ya vamos a meternos en ese lío, y muchos dando vuelta, donde depende a quién midas, por ejemplo, si encabeza expert, la libertad avanza, tiene un número que es distinto a si encabeza otra persona menos fuerte, pero digo, los núcleos duros parecen bastante consolidados, y acá es la pelea que pasa con el del medio. Creo que es un buen ejemplo lo que dijimos recién de el votante del pro, y la verdad que a los K no le gustan, y muchas cosas de Milley tampoco le gustan, pero ante ausencia de opciones, da por sentado la libertad avanza que lo van a terminar apoyando a ellos. Ahora, Milley enfrentado con Clarín, por ejemplo. Sí, ¿Qué dice el kirchnerismo de eso? Es llamativo, ¿no? Porque fíjate cómo se unen las puntas. Milley se pelea con Bonelli, expone a la hija de Bonelli en una horrible situación, pero después se mete contra el grupo Clarín. Sí, sí, y se mete fuerte, ¿no? Se mete fuerte. Con la excusa de Marcelo Bonelli y algunas columnas que no le gustan, pero se cree que hay una pelea. pero a otro nivel se mete. Por eso, por eso, que hay una pelea fuerte dentro de un canal que igualmente cada tanto le da la posibilidad de entrevistarlo, en general a través de dos periodistas, ¿no? Bueno, ¿qué te dicen cuando vos preguntás en el kirchnerismo sobre todo? Bueno, más allá de nuestra pelea ideológica, se dio cuenta Milley lo que es el cuarto poder. Ah, dentro de lo que nosotros venimos hablando del oficialismo, digo, este primer update de la foto de cómo está Javier Milley, que no cae y hasta recupera un poquito, veremos, hay mucha volatilidad y esto yo se los traigo mes a mes y les voy contando con total honestidad qué es lo que ven los principales encuestadores del país, pero se está discutiendo bastante, con poco rating, el presupuesto 2025. Y ahí tengo una buena o una mala. La buena es que me cuentan desde el Congreso y desde La Libertad Avanza que como todo presupuesto, la palabra lo dice, hay un presupuesto de números, pero que el gobierno está dispuesto a negociar, abrir un poco la billetera, pero que arranca con números bajos a propósito para que le vengan a pedir. Esto es lógico de cualquier negociación. Y a mí me dicen, y traigo este adelanto, que van a abrir un poco la billetera, por eso digo la buena, entre comillas, para el tema universitario, porque hay un número opuesto, es de billones, y los rectores de las universidades dicen, ¿de eso que pusiste? Necesito el doble. Bueno, a mí me cuentan, y guarden este adelanto, que si, lo voy a hacer en números redondos, si los rectores quieren 10 y Javier Mele ofreció 5, muy probablemente aparezca un 8, ¿no? Que no es lo ideal, pero tampoco es lo que está escrito en el presupuesto. En ese contexto, y acá creo que el gobierno es hábil, lo quiero discutir con ustedes, a ver qué ven, también me interesa, el gobierno dice, todo ok, vamos a negociar los presupuestos, pero siempre y cuando podamos auditar a las universidades. Sobre todo a la de Buenos Aires, que es muy reitinera, porque es la más grande del país, y porque, bueno, está en el AMBA, donde por supuesto está cerca del 40% del padrón electoral. Algunas universidades dicen que ya son auditadas también. es correcto, acá nosotros lo contamos, no algunas, todas, todas se autoauditan, y a todas, en un cronograma que se va actualizando y va cambiando en el tiempo, las audita la Auditoría General de la Nación. eso ya está. Eso está, y eso acá lo hemos contado. ¿Qué siempre agitó mi ley? Hay que la CIGEN, la Sindicatura General de la Nación, que depende del Ejecutivo, también pueda, como se hizo hasta hace algunos años, antes de que lo cambiara el kirchnerismo, también auditar a las universidades. ¿Qué dice la UBA en estas últimas horas? Que la CIGEN audite a la Universidad de Buenos Aires es ir en contra de la autonomía de las universidades. Y se mete en un brete, porque vos de alguna manera estás diciendo, sí, me están auditando, pero no quiero que este organismo descentralizado me audite. Entonces le das pie, y gracias por este pie ustedes, a que Javier Milei diga con uno de los pocos periodistas que atienden, en este caso Gabriel Anhelo, es raro ese vínculo porque es más un periodista deportivo, que diga cosas de la UBA como estas. ¿Qué va a hacer el gobierno ante esta resolución, ante este pedido judicial? Los vamos a ir a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina, porque el que las hace las paga. Voy a ir a buscar los chorros hasta el último rincón de la Argentina, y los voy a meter presos. Me parece que con eso alcanza. Sí, no, alcanza, pero pará, acá vos te pones del lado de la universidad y decís, y la verdad no siento mucha seguridad en que me vengan a auditar de afuera, para mí sí las tienen que auditar de afuera, de donde quieran, pero no siento mucha seguridad si me va a auditar un presidente que está diciendo esto. Formalmente... Porque parece que no va a ser muy independiente esa auditoría. No, a ver, formalmente no es el presidente, es la CIGEN, no, que es un organismo... si el presidente dice los voy a meter presos, bueno, ya ahí ya hay un error, porque el presidente no tiene la facultad para meter presos a nadie. Por eso acá, digo, se empiezan a empantanar muchas cosas, yo creo que es inteligente mi ley, cuando mezcla todo con todo, porque lo que te genera afuera, es que vos tenés que de repente pararte y decir, bueno, no quieren ser auditados por la autarquía de las universidades, pero también está mal esto, porque el tipo no puede meter presos a nadie, te metés en un brete, que al final yo creo, beneficia honestamente a mi ley, cuando mete a todo en la misma bolsa. Obviamente la CIGEN, como la AGN, está compuesta por síndicos en este caso, que responden algunos al oficialismo y otros a la oposición. Es llamativa, digo, armó polémica la UBA diciendo, yo acá te voy a ir a judicializar porque no quiero que te metas, porque habilitas obviamente este discurso. Y sé que hay una grieta entre las universidades públicas nacionales. Algunas dicen en el interior, que venga quien sea, no tengo nada que ocultar. Y otras dicen, defendamos la autonomía universitaria, porque este es el paso, y también hay que decirlo, para que se nos metan y nos digan qué enseñar y qué no enseñar. Ven que es complejo el tema. Perdón, ¿pero es tan directo ese paso? No. ¿De la CIGEN a meterse? Sí, eso me parece. No, no, no estrictamente. Sinceramente. No conozco como un oficial de la universidad, no sé, falta ir a aclararlo, pero... No, no, aparte porque la educación tiene mucho que ver con las distintas provincias en las que estemos hablando. Digo, hay autonomía ahí federal, tanto en las universidades como en los primarios y secundarios, en las distintas provincias que componen la República Argentina. O sea que, no es directo, por eso digo, se van tirando como grandes titulares de un lado a otro, pero ahora en este caso particularmente la UBA ha quedado en la situación de tener que explicar por qué no quiere ser auditada por la CIGEN, aclarando esto por las dudas para el recorte, que ya la audita la GN y que ya se autoaudita, y es más, ha dicho, estamos dispuestos, la UBA, a que vengan especialistas de afuera a auditar nuestros números, que igual recordemos, es el 10% que se gasta para el funcionamiento de las universidades, después el 90% restante son sueldos. Claro. Así que digo, más o menos por acá viene el oficialismo que no afloja con esta pelea, más allá de lo que les vengo a adelantar, que es, ya me confirmaron de buena fuente, que un poquito más la billetera se va a abrir. ¿Un minuto para el peronismo? Un minuto. Porque la semana pasada creo que hicimos un buen resumen, mucha gente terminó entendiendo por qué carajos se pelean, pero pasó algo que no teníamos previsto. Primero, la interna del 17 de noviembre en principio no se hace. ¿Por qué? Porque quedó solo en pie la lista de Cristina Fernández de Kirchner y a su contrincante Ricardo Quintela le faltaron avales, firmas de gente de carne y hueso diciendo, yo avalo tu firma. En el medio lo más importante, porque la verdad, Cristina va a ser la presidenta del PJ con elección o sin elección, es que esto desnudó una interna entre Cristina y Kicillof. Y obviamente de fondo Máximo Kirchner. Esto dura 30 segundos, pero lo peor que te puede pasar si sos Axel Kicillof, fíjense si me equivoco, no solo es que te critique un Kirchner, sino que te comparen con Alberto. Esto pasó de largo porque la charla con Jorge Rial fue de una hora y pico. Yo me fui con el bisturí y fíjense lo que les traje. ¿Vos sos el que está limando a Kicillof? No, pero ¿quién puede decir eso? Bueno, yo lo dejó entrever el otro día el cuervo, digo, lo habla la gente alrededor de Kicillof. Ellos dicen, no estamos enojados con Cristina. Mira, pero cuando uno va a hablar y decir algo, dice esto, 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 el otro. En abstracto, abierto, conceptualmente, ¿en qué y en dónde? Yo si le he escuchado al gobernador decirle a Cristina, usted resolvió la cuadratura del círculo. A Cristina. A Kicillof. Axel, sí, Axel, aparte porque Cristina por Axel tenía una debilidad enorme y bien. ¿Te molesta eso? Me parece que no se hacen esas cosas. Tampoco les va a salir bien, digamos así. Esto no se trata, ya lo intentó Alberto. El tema de las formas y más, y salió mal. Salió mal. Alberto nunca entendió lo que realmente tenía que hacer y cuál dispositivo, digamos. Se empezó a pensar en él mismo. Upa. ¿Y Alberto eligió Axel o Cristina? ¿Quién lo puso? Qué quilombo, ¿no? Claro, Cristina. Obviamente, lo que decía ahí cuando Máximo Kirchner hacía referencia que Axel le dijo a Cristina que resolvió la cuadratura del círculo, era por la jugada maestra para ellos en su momento de elegir a Alberto como una prenda de unión entre todos los peronismos. Y ahora lo que dice Máximo es, y ahora no te gusta el dedo de Cristina cuando antes lo festejabas, pero que Máximo salga a decir esto es noticia en sí mismo. Y no quería que pase largo en este contexto, porque le tiró la de Alberto por la cara. Kicillof sigue sin reaccionar igual. Sin reaccionar, me dicen silencio, no hay vínculos, ¿se acuerdan? Bueno, no lo contamos acá, pero se habrán enterado que Cristina y Axel se vieron en un evento de las Abuelas de Plaza de Mayo, hubo mucha frialdad. Sí, y hubo otra cosa, la gente empezó a cantar Cristina Presidenta y Estela de Carlotto criticó eso el otro día. Sí, totalmente, como que estaba incómoda, no era el lugar. Y tampoco creo, después lo hablé con su gente, con gente muy cercana a ella, que decía, no queremos quedar dentro de una interna de ningún tipo. Y hay otra imagen, cuando Kicillof empieza a hablar, Cristina ningunea al discurso, empieza a saludar a otra persona. Empieza a saludar, y te digo la verdad, en el campamento de Cristina estaban como contentas, como fíjense como la jefa realmente lo ninguleó y ni le dio bola. Ahora, certifico la información, así cierro, de la semana pasada, que es, realmente todo está roto. Si faltaba algo para confirmar esta rotura, son las palabras de Máximo Kirchner y yo se los voy a ir actualizando. Pero cambió algo, creo que para siempre. Más allá de que después se puedan sacar unas fotos sonriendo, es como cuando vine acá y les dije, miren que lo de Milley y Victoria Villarreal está mal y no se va a recuperar. Yo acá veo, por lo que me cuentan, de uno y otro lado a Blasi parece que se odian. No veo intenciones rápidas de poder subsanar esta cuestión que tanto complicó el peronismo. 9 y media juega Manía Rivera, ¿a qué hora entras al estadio? 6 y media de la mañana estoy en la puerta. Gracias Nacho. Gracias, hasta luego.